Alcalde, usted mete las manos al fuego por sus colaboradores, nadie está robando allí. Señor, nosotros hemos tenido una mística desde el primer día, por nuestra propia razón de estar. Enséñeme sus manos. Usted mete esas manitos al fuego. Meto la mano al fuego por nuestro equipo. Nadie está robando allí. La gente está actuando con honestidad y con transparencia. ¿Toda la gente? Toda la gente. Y de las personas. Porque hemos detectado mafias. Yo se le conté la mafia que detectamos la primera semana. Donde yo ni había inscrito mi firma. ¿Y le eliminó? ¿Eliminó? Claro. Y lo denunciamos en el Ministerio Público. ¿Y qué pasó después? Todas las personas salieron y atacaron. Era una mafia que estaba falsificando los permisos de operación. ¿Y el Ministerio Público avanzó a eso? Actó, claro. Claro que actó. Y se desmanteló esa mafia. ¿Y están sancionados? ¿Están sancionados?